¿Quién es ese tipo? No sé, pero está bien rápido. Pregunta cuánto me extraña. ¿Este quién es? Su novio. ¿Cómo es tu novio? Mi ex, y hace muchos años que lo dejé. Nos vemos en la pista. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Victoria María Torres de la Cruz. Hija de Don Pepe. ¿Don Pepe? Yo no sabía que tú tenías hermana. No la tengo. Luis, la gente tiene muchas preguntas. Y por preguntas me refiero a qué está pasando. Vengo por mi herencia. Es uno de los eventos más exclusivos del mundo. Lo hacen una vez cada 10 años. Cada equipo tiene que firmar un contrato en donde ceden sus vehículos y empresas a quien gane la carrera. ¿Qué? Lo único que tenemos que hacer es prepararnos para lo que sea. Tengo la persona perfecta para eso. Les presento a mi equipo. Él es el señor del grupo. Y estos son los niños. Yo no tengo ningún problema con que trabajemos juntos. Claro que sí, me convenciste. Ustedes no van a hacer nada juntos. Porque entonces no nos vamos para afuera y resolvemos esto con una batalla a muerte. ¿Por qué le entiendo? ¿Le entiendo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Le entiendo? Tenemos que entrenar. Tu esposo es uno de los mejores pilotos naturales que yo he visto. ¿Y todavía se para llorando de madrugada por mí o ya no? Esto es una de las pistas más complicadas que yo he visto. ¿Cuán legal es esta carrera? 98%, 99% legal. ¡Nos van a meter presos! 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 ¡Gracias!